Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Madrid, aunque sea a través de un canal virtual como es este, telemático, por la situación que vivimos ya desde hace un año. Y hoy es un día particularmente bonito porque vamos a enfrentarnos a una problemática como es el mundo de la infancia, el mundo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de todo el planeta. A través, contamos hoy, tenemos el honor de contar con don Gustavo Suárez Pertierra, que es el presidente de UNICEF España. Y por consiguiente, pues yo creo que es una de las grandes voces autorizadas a lo largo de toda su trayectoria personal, profesional, política, pero ahora en esta etapa en UNICEF muy particularmente. Damos la bienvenida a todo el mundo a este café de la innovación. Es café y es innovación. Evidentemente, todo esto lo pensamos cuando no había pandemia y cuando se podía dialogar y se podía atender a una ponencia con un café en la mano y, por tanto, de forma algo más distendida, la situación no nos lo permite, pero en todo caso, al menos, la modalidad de diálogo, de panel, de discusión, en el sentido de intercambio de ideas, de conocimiento, pues es lo que queremos también por este canal mantener. Y por otro lado, son cafés de la innovación, es decir, contamos, como en este caso, con figuras muy distinguidas en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, y queremos conocer de primerísima mano a través de ellos cómo la innovación está impactando en sus ámbitos, en sus mundos. En nuestro caso, pues evidentemente, qué soluciones científico-tecnológicas de alto impacto social se están implementando en UNICEF y a través de UNICEF y con UNICEF para llegar de forma nueva y de forma innovadora y de forma más eficaz a cubrir las necesidades de la infancia y de la adolescencia. Y este diálogo con don Gustavo Suárez Pertierra lo va a mantener la profesora María Ángeles Espinoza Bayal, que es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de nuestra Facultad de Psicología y es directora del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y UNDIA. Va a haber una primera parte de diálogo con don Gustavo y la profesora Espinoza directamente, entre ellos, una media hora, y luego terminaremos con un coloquio con otros expertos de nuestro ámbito, como son el profesor Fernández Rodríguez Artalejo, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de nuestra Facultad de Medicina, el profesor Pedro Martínez Lillo, del Departamento de Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma y director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos, Jesús de Polanco, y finalmente el profesor Manuel Álvaro Dueñas, del Departamento de Didácticas Específicas y en este momento, además, decano de nuestra querida Facultad de Formación del Profesorado de Educación de la Autónoma. Todas las facultades son queridas, pero al tener al decano aquí particularmente, por eso lo he resaltado en este caso. Así que sin más, María Ángeles, profesora Espinoza, cuando quieras puedes presentar al invitado e iniciar el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerector. Muchas gracias, Javier. La verdad es que para mí es un honor y un placer estar aquí esta tarde. Creo que debo estar muy agradecida a quienes trabajamos en infancia en esta universidad. Debemos estar muy agradecidos y muy satisfechos porque se haya dedicado un espacio especial para atender las necesidades de los niños y de las niñas en este ciclo de cafés para la innovación. Así es que muchas gracias, vicerector, y muchas gracias a la Fundación. La verdad es que nadie mejor que la persona que nos acompaña esta tarde para podernos hablar de cuál es la situación de la infancia en el mundo, cuál es la situación de la infancia en España y, sobre todo, qué acciones de innovación pueden contribuir a mejorar el bienestar de los niños y de las niñas. Y para eso, como ya anunciaba nuestro vicerector, tenemos esta tarde con nosotros a Gustavo Suárez Pertierra, que es el presidente de UNICEF España. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde y, sobre todo, por darnos a conocer el trabajo de UNICEF. Bueno, antes de iniciar ese diálogo que tenemos previsto, yo tengo la complicada tarea de hacer una presentación del presidente de UNICEF España, cosa que vais a ver, que van a ver ustedes, que puede resultar muy complicada por su trayectoria personal y profesional, pero que es muy sencilla porque él mismo, en cuanto comience a hablar, se presentará. Bueno, don Gustavo Suárez Pertierra es un asturiano nacido en Cudillero, orgulloso y amante de su tierra, lo cual también es un dato biográfico interesante, que estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, se doctoró en la Universidad de Valladolid y, posteriormente, amplió sus estudios en la Universidad de Múnich. En el año 1978 ganó la Cátedra de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid, donde además desempeñó la tarea de secretario general y, en el año 92, fue nombrado director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia y presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Posteriormente, en el año 84, pasó al Ministerio de Defensa como subsecretario y, en el año 90, fue nombrado secretario de Estado de Administración Militar en el propio Ministerio de Defensa. En el año 93, formó parte del Gobierno como ministro de Educación y Ciencia durante dos años y, más tarde, como ministro de Defensa. Hasta mayo del año 1996, donde tomó posesión del cargo de diputado al Congreso por Asturias en la sexta legislatura, donde fue elegido presidente de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados. Tras esta trayectoria política, regresó a la universidad, porque yo creo que los académicos y las académicas es donde mejor estamos, en mayo del año 2000. Y, en ese mismo año, se trasladó a ocupar la misma cátedra que tenía en la Universidad Complutense a la UNED. Durante todos estos años, ha formado parte de varias sociedades académicas, pertenece a diversos comités científicos y fundacionales, y es autor de muchos estudios sobre su especialidad. Entre el año 2001 y el año 2005, ha sido director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa, y posteriormente presidió el Real Instituto Elcano. Posiblemente, sin esta trayectoria, no hubiera llegado a ocupar el puesto que en estos momentos ocupa y que es la razón fundamental por la que nos acompaña esta tarde. Y es que, en el año 2012, entró a formar parte del Patronato de UNICEF España y, desde el año 2018, preside esa fundación. Como ven ustedes, una amplia trayectoria y una larga trayectoria, de la que seguramente podrá darnos alguna pincelada en su intervención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Gustavo. Y yo creo, como decía, nadie mejor que tú para hablarnos de la infancia en este momento. En este momento que estamos atravesando, donde hay muchísimos problemas de vulnerabilidad con niños y niñas, muchísimos problemas de inequidad y algunas dificultades para conseguir que los derechos de los niños y de las niñas se cumplan. Y, en ese sentido, me gustaría lanzarte la primera de las preguntas que hemos preparado para este diálogo. Y es que nos expliques un poco cómo está la infancia en el mundo en este momento que estamos atravesando. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la infancia en el mundo en este momento? Cuando quieras, Gustavo. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias a todos ustedes que han tenido la atención de conectarse para asistir a este café, que es una oportunidad extraordinaria. Yo soy el que tiene que estar agradecido a la Universidad Autónoma por prestar una voz a la infancia, no porque yo sea un miembro de este grupo social, sino porque tengo el honor y la suerte de dirigir una organización que se dedica a trabajar por el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes. Es un verdadero gusto estar con ustedes, estar en un ambiente universitario. Por tanto, yo soy, como antes decía, el agradecido en términos personales y en términos institucionales. Por otra parte, no puedo dejar de atender la delicada petición que me ha hecho María Ángeles Espinosa, que también es presidenta del comité, además de directora de El Yundía, y de especialista muy reconocida en temas de la infancia. También es presidenta del comité de estudios y formación de UNICEF España y, por tanto, desde ese puesto, una esencial colaboradora mía. Así pues, muchas gracias por atenderme y por recibirme. Voy a intentar responder a la primera pregunta que me ha hecho María Ángeles. Ella podría hacerlo también, por lo menos, si no mejor que yo. Bueno, estamos en este momento, celebramos el 75 aniversario de UNICEF. El año pasado celebramos el 75 aniversario de Naciones Unidas. Un año más tarde se creó UNICEF con la pretensión, con el objetivo fundamental de resolver los problemas del hambre y el frío, fundamentalmente, que estaban afectando a los menores después de la Segunda Guerra Mundial. Pero enseguida comenzó a trabajar, a traspasar las fronteras europeas e incluso sus objetivos principales. Diez años más tarde estaba, había vacunado, UNICEF había vacunado con Cruz Roja del orden de 60 millones de niños de tuberculosis, que era la enfermedad con la que, una de las enfermedades fuertes con las que nos enfrentábamos en ese momento. Bueno, el UNICEF está en estos momentos en más de 190 países y territorios. Tenemos una red que nos permite llegar prácticamente a todas partes donde se necesita el trabajo por la infancia. Nuestra misión, que me sirve para luego hacer una especie de panorama en respuesta a lo que planteaba María Ángeles, nuestra misión trabaja sobre cuatro pilares, o cinco, es decir, trabajamos en primer lugar preocupándonos por la supervivencia de los niños y las niñas y los adolescentes. Nos preocupamos también por el bienestar, salud, educación de estos grupos sociales. Nos preocupamos por la protección que necesitan en circunstancias normales y en circunstancias que no lo fueran los niños, las niñas y los jóvenes. Y finalmente trabajamos con las emergencias que suceden, ya sea por causa de desastres naturales, ya sea por conflictos y otras causas. Este es el trabajo fundamental de UNICEF, que se ha convertido ciertamente en una referencia insustituible desde Naciones Unidas, con la plataforma de Naciones Unidas, quiero decir, para el trabajo con la infancia. Basta decir, seguramente tendremos ocasión de hablar de esto a lo largo del café, más sencillamente, pero basta decir que una de cada dos de las vacunas que en este momento se están administrando en el mundo, y no solo por causa del COVID, las administra UNICEF porque es la que dispone de las redes necesarias para esto. Bueno, en estos años se ha avanzado mucho en el cuidado de la infancia y en el bienestar infantil y juvenil. Tenemos médicos en el auditorio que nos pueden dar cuenta de que algunas enfermedades que eran mortales hace pocas décadas, en estos momentos están la polio, por ejemplo, en estos momentos están prácticamente erradicadas. Muchos más niños van a la escuela, muchos más niños reciben asistencia sanitaria, muchos más niños están protegidos por el paraguas de las organizaciones internacionales, de los estados, de las autoridades públicas y de las organizaciones del tercer sector de la solidaridad que se encarga del trabajo en estos ámbitos. Esto es así, ha habido muchos avances indudables, pero el mundo dista mucho todavía de ser un lugar cómodo y tranquilo donde los niños puedan dedicarse a ser niños y luego a desarrollarse. La infancia en el mundo lo está pasando mal y los datos, cuando nos enfrentamos a ellos de una manera global y de una manera conjunta, son sobrecogedores. Muchas veces tendemos a tolerar la capacidad que tiene el género humano de vivir con estas circunstancias terribles que aquejan a la humanidad y, sin embargo, cuando se nos ponen de manifiesto el alcance de estas circunstancias, verdaderamente nos sobrecogemos. Permítanme traer a la mesa algunos datos que ponen de manifiesto gráficamente mejor que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar algunas situaciones que se están produciendo en este mundo nuestro en la actualidad. Yo antes decía que la primera preocupación de UNICEF es la supervivencia de los niños. En estos momentos, es un dato que nosotros, desde UNICEF quiero decir, repetimos una y otra vez, en estos momentos fallecen en el mundo del orden de 5.200.000 niños cada año por circunstancias evitables. Niños menores de 5 años, esta categoría social. Venimos, es una cifra verdaderamente terrible, aunque venimos prácticamente del doble hace 30 años, por tanto, esto pone de manifiesto que hemos trabajado todos en este orden de cosas por mejorar la situación. Pero esto no puede hacer olvidar que cada día mueren 14.000 niños, más de 14.000 niños cada día, por causas atención evitables. Es decir, podríamos haberlo evitado con una vacuna o con facilitarles el acceso al agua potable o a condiciones higiénicas de vida. Causas prevenibles. Es una es una cifra que incluso si se combina con otras cifras de este mismo tenor resulta abrumadora. Hoy, por utilizar un dato no, tampoco quiero abrumarles a ustedes, pero por utilizar un dato que normalmente no manejamos desde este mundo nuestro lleno de comodidades. hay muchísimos niños en el mundo que las organizaciones llamamos invisibles. ¿Por qué? Pues porque no están, no tienen una personalidad jurídica, no están inscritos en los registros de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque son hijos de apátridas, porque sus padres están desplazados o son refugiados y van de un lado a otro buscando porque son migrantes, simplemente porque sus padres no se preocupan de inscribirles en los registros hasta estar seguros de su viabilidad personal. Antes hablábamos de la mortalidad de los niños menores de cinco años. Pues bien, hay en estos momentos uno de cada cinco niños que nacen son niños de esta categoría. son niños y niñas invisibles. Verdaderamente es algo atroz enfrentarse con estas circunstancias porque esto significa que estos niños más adelante no van a tener acceso a las posibilidades que ofrece el Estado del Bienestar, van a tener dificultades para moverse en la sociedad, para en definitiva labrarse una personalidad. perdón, perdona María Ángeles si me extiendo un poco y perdonen ustedes pero por hacer el cuadro los niños y las niñas y los adolescentes son la clase social más vulnerable obviamente. Basta pensar un poco en las circunstancias que tenemos más cerca para comprobar esto. Bueno, si vamos a las niñas la situación es todavía peor. Es todavía peor. según nuestros datos casi 13 millones de niñas entre los 13 y los 15 años entre los 13 y los 19 años no, entre los 15 y 19 años se ha tenido que mirar el papel han sufrido alguna agresión sexual a lo largo de su vida. 200 millones de niñas han sufrido mutilación genital. Cada año una de cada cinco niñas es extraída de la escuela y entregada en matrimonio infantil. Verdaderamente son circunstancias terribles. Y finalmente por hablar de algo que nos queda muy cerca a todos los universitarios hay muchos millones de niños hoy más de 260 en el mundo que no tienen acceso a la educación primaria y a la formación posterior. Esta es la situación de la infancia en el mundo. Hemos avanzado mucho pero queda muchísimo por hacer y esto depende de los países depende de los gobiernos depende de los actores públicos y privados en definitiva depende de las preocupaciones que los ciudadanos tengamos sobre esta situación que afecta como antes decía al grupo social más vulnerable y que por sí mismo no puede salir de estas circunstancias que atraviesan su vida diaria. Podríamos hablar de refugiados estamos en el año del trabajo infantil hay 152 millones de niños y niñas trabajando esto se ha grabado con el cierre de las escuelas se ha grabado mucho bueno no quiero detenerme más en este en este aspecto porque me parece que está suficientemente caracterizado gracias desde luego presidente los datos que nos que nos manifiesta sobre la sobre la infancia en el mundo duelen simplemente escuchar estos datos hace que todos nosotros nos convulsionemos pero siempre tenemos la tendencia a pensar que quizás son las condiciones de pobreza en las que viven estos niños o las condiciones políticas geográficas estratégicas de los países en los que están estos niños las que pudieran estar dando explicación o dando cuenta de que sus derechos no estén garantizados no se cumplan pero en ese sentido también me gustaría que nos contases un poco si realmente los derechos de la infancia están garantizados en España es decir cuál es la situación de los niños y de las niñas y de los adolescentes en nuestro país cómo 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 está en relación a la garantía de derechos es distinta en que es distinta en que es similar a estos grandes rasgos que nos has planteado es verdad como como decías María Ángeles que tenemos tendencia a pensar que todas estas circunstancias negativas que afectan a la infancia se dan sólo en los países que llamamos de rentas bajas pero pero esto no es verdad en los 30 países más más desarrollados hay del orden de 75 millones de pobres por tanto convivimos con esa realidad y en España todo esto hay que situarlo obviamente en la perspectiva diferencial no es lo mismo la miseria en el en el África subsahariana que la pobreza y riesgo de exclusión que podemos tener en las sociedades desarrolladas como es España pero ciertamente la realidad de de nuestra infancia no se corresponde con el grado de desarrollo de nuestro país somos una una de las 15 economías más desarrolladas del mundo deberíamos de tener resueltos algunos problemas con los que estamos luchando sin embargo todos los días yo puestos a a caracterizar la situación de la infancia en España creo que diría que hay dos problemas fundamentales otros otras circunstancias más algunas más coyunturales los los menores migrantes no acompañados por ejemplo otras más estructurales pero pero hay dos dos elementos sobre los que hay que poner el foco uno es la pobreza infantil que ciertamente no se corresponde con nuestro grado de desarrollo tenemos del orden de un 30% casi un 30% es decir uno de cada tres niños españoles viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión esto es una es una es una es una circunstancia que no es solo privativa de nuestra sociedad pero que también se produce en sociedades desarrolladas como la nuestra somos una sociedad muy desigual somos una sociedad donde la vulnerabilidad de la infancia que se manifiesta en otra perspectiva como antes decía sin embargo alcanza a más de dos millones a dos millones doscientos mil niños españoles que son prácticamente un tercio de nuestra de nuestros menores y adolescentes este es un problema otro problema es el conocido de el abandono escolar temprano con la frustración educativa que lleva etcétera tampoco se corresponde con nuestro nivel de renta estamos a la cola de los países de la Unión Europea venimos de una circunstancia peor por lo tanto también hemos mejorado aunque ahora nos hemos estancado pero hoy aunque vengamos de circunstancias peores más de un 17% de nuestros escolares abandonan tempranamente sus estudios por causas bien diversas y como producto de las desigualdades estructurales etcétera tenemos una inversión educativa por debajo de la media de los países europeos por tanto estamos situados también en esa situación yo creo que estos son los dos problemas fundamentales que afectan a la infancia en la sociedad española hay otros que parece que son problemas no que nos hayan dado antes sino que hacia los que emerge la atención social el caso de la alimentación por ejemplo es uno de ellos según datos de la fundación Gasol del orden de un 35% de los niños menores de 16 años entre nosotros tienen exceso de peso provocado ¿por qué? pues por la ingesta de alimentos no adecuados por un exceso de hábitos que no son saludables etcétera y finalmente estamos poniendo una atención especial en estos momentos de post-COVID bueno no sé si de post-COVID porque estamos porque vamos con sucesivas olas pero pensando ya incluso en el post-COVID al problema de la salud mental infantil que hemos detectado que está produciendo unos efectos muy negativos sobre una parte importante de la infancia española Está claro desde luego Gustavo que con los datos que nos has proporcionado tanto a nivel nacional como a nivel internacional parece que hay una gran cantidad de trabajo y una gran cantidad de tarea pendiente para conseguir que se garanticen los derechos de todos los niños y de todas las niñas y desde luego ahí UNICEF es referencia es referencia el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia es el referente de trabajo en esta dirección y un poco recolocando y reconduciendo toda esta gran cantidad de información que nos hemos proporcionado con la temática del evento y del café que aquí nos concita me gustaría me gustaría que nos explicases algunos ejemplos concretos de cómo UNICEF utiliza la innovación para llevar adelante su encargo en la misión fundacional que tiene es decir cómo UNICEF emplea la innovación para mejorar la vida de los niños y de las niñas en todos los países vamos a ver si soy capaz de explicar algunas ideas yo antes hablaba de unos pilares que son la base de nuestro trabajo hay otros elementos que son una especie de elementos transversales que pretendemos que impregnen toda la labor de UNICEF uno de ellos es por ejemplo la aplicación de políticas de igualdad de género otro de ellos es la innovación por tanto realmente en todos nuestros proyectos la referencia innovación está presente en unos más que en otros en unos uno lo permite más que en otros en uno se desarrolla más que en otros etcétera la idea es que los grandes retos que hoy tiene la infancia pueden si no resolverse pueden satisfacerse en un porcentaje importante a través de soluciones creativas o innovadoras entendiendo la innovación como la construcción de nuevas formas de resolver problemas en nuestro caso los problemas del bienestar de la infancia bueno quizá convendría decir que tenemos algunas herramientas hay un hay una oficina de innovación de UNICEF muy muy general global muy potente que pone en marcha una estrategia de innovación global que nos afecta a todos a los comités nacionales a la acción en el terreno de los países en desarrollo etcétera la idea es poner en marcha nuevos enfoques para aumentar el acceso a los servicios esenciales para facilitar el bienestar la idea es algo muy importante para UNICEF es incorporar a los jóvenes a las soluciones tecnológicas uno y dos estar muy atentos a tecnologías emergentes que puedan ayudarnos a satisfacer esos problemas bueno todo esto está seguramente lo he explicado muy mal pero está en nuestra estrategia global de innovación hay un centro de innovación global que está radicado en Nairobi en Kenia de UNICEF UNICEF tiene determinados centros nuestro centro de investigación está en Florencia el centro de innovación global está en Nairobi que está desarrollando temáticas de trabajo con diferentes actores actores privados actores públicos combinando la acción entre empresas gobiernos organismos de desarrollo etc en España tenemos una dirección de innovación que está al mismo nivel que las grandes que las grandes direcciones direcciones perdón es que me ha saltado una cosa en la pantalla el nivel de las grandes direcciones generales de nuestra organización del comité español que ha desarrollado o está desarrollando proyectos yo creo que de mucho interés que pueden verse en la página web por ejemplo lo que llamamos UNICEF Lab que es un programa de aceleración de proyectos de carácter social con el foco de los derechos de la infancia una plataforma de hemos puesto en marcha una plataforma de innovación colaborativa que son proyectos de emprendimiento relacionados con COVID y bueno estamos poniendo en marcha una escuela de innovación en fin todo esto desde UNICEF España por tanto atendiendo a esa estrategia global que nos sirve de pauta ejemplos concretos bueno en la última feria de Ecotec desarrollada yo creo que poco antes de la pandemia de la llegada de la pandemia hace precisamente un año presentamos un proyecto muy interesante de de trabajo para hacer llegar las vacunas precisamente no estoy pensando en las vacunas COVID para hacer llegar las vacunas a lugares de difícil acceso para esto tenemos que organizar una red de refrigeración y trabajar con drones que acerquen a los centros que están por ejemplo colocados en la selva amazónica a los centros sanitarios que están colocados ahí que son de difícil acceso en hacer llegar las vacunas por ejemplo bueno por poner un caso de una innovación una nueva tecnología aplicada a aplicada a la labor de de UNICEF tenemos hay un caso que es muy que es bien conocido que que ha desarrollado UNICEF que consiste en crear un alimento un alimento con gran capacidad calórica que se enfrente directamente con los casos de malnutrición y fácilmente manejable se llama pasta de cacahuete enriquecida se le ha llamado quizá les suene haberlo visto en la prensa alguna vez el alimento milagroso se trata como digo de tratar a los niños que están al borde de la inanición son paquetes de proteína y de vitamina con pasta de cacahuete que vienen listos para para comer que no necesitan ser refrigerados que no necesitan ser mezclados con agua que muchas veces no hay en ciertos lugares que sobreviven al calor y el frío en fin cualquier persona puede administrarlos en cualquier lugar y esto ha sido un verdadero detalle de éxito decía antes que pretendíamos utilizar implicar a los jóvenes en estas en las nuevas tecnologías pues hay casos de por ejemplo unas jóvenes unas jóvenes colombianas han creado un programa que estamos extendiendo a otros lugares del mundo que consiste en un cargador parece una tontería pero que resulta fundamental en determinados supuestos un cargador de pilas para prótesis auditivas por tanto utilizable en lugares donde no alcanza la electricidad es decir UNICEF se mueve en lugares muy muy donde donde las bases del estado del bienestar no alcanzan y donde hay que inventar soluciones nuevas e imaginativas con ayuda y en base a la tecnología para resolver problemas los problemas básicos ¿no? Muchísimas ejemplos habría muchos más ¿no? Las llamadas escuelas flotantes en el caso de los monzones bueno muchas más cosas ¿no? Bueno sin lugar a dudas cualquiera de los ejemplos que has que has utilizado Gustavo de los muchísimos que podrías que podrías utilizar lo que ponen claramente de manifiesto es como UNICEF utiliza soluciones innovadoras para dar respuesta a las necesidades y a los problemas que tiene la infancia en lugares como tú muy bien señalas donde lo que para nosotros es habitual y es normal pues no lamentablemente no está presente bueno pues con esta con esta magnífica exposición sobre estas soluciones innovadoras de las que nos hablaba Gustavo damos paso a la segunda parte del evento en la que como nos anticipaba el vicerrector nos acompañan tres profesores de la tres profesores de la casa tres académicos de la Universidad Autónoma de Madrid procedentes de tres facultades diferentes y a las que yo iré dando la palabra para que trasladen personalmente al presidente de UNICEF España las cuestiones que ellos han seleccionado como más relevantes más interesantes en este pequeño diálogo que tenemos ahora la oportunidad de entablar en primer lugar va a intervenir el profesor Fernando Rodríguez Artalejo del departamento de medicina preventiva y salud salud pública y microbiología pues cuando quieras Fernando tienes la palabra no se oye verdad María Ángeles Fernando puedes empezar desde el principio porque no te hemos oído ahora bueno en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por esta amabilísima invitación y en segundo lugar felicitar al profesor Suárez Pertiga por este inicio tan brillante de la sesión respondiendo de forma tan atinada a sus preguntas a las preguntas que le has hecho tú María Ángeles me he dado cuenta porque está aquí en el chat que el profesor Manuel Álvaro Dueñas ha hecho básicamente la misma pregunta que yo pero además de forma más sintética con lo cual lo voy a dejar a él para el final y yo voy a cambiar de tercio a raíz de lo que ha dicho un par de comentarios que ha dicho el profesor Suárez Pertierra él ha puesto el foco sobre todo en España pero también en el mundo en el problema de la pobreza infantil cuando todo el tiempo estamos hablando de gente que está poniendo el foco en la desigualdad es cierto que él inmediatamente después de hablar de la pobreza se ha referido a que vivimos en una sociedad de desigualdad muy desigual pero quería preguntarle por qué este foco en la pobreza que por cierto yo comparto y en segundo lugar nos ha hablado de la pasta de cacahuete y estoy de acuerdo que es un elemento muy rico desde el punto de vista nutricional pero para mucha gente esto sería una solución muy micro a los problemas que no acabaría resolviendo el problema del hambre en el mundo y hay otra gente que no sé si de forma un poco utópica pero constantemente aluden a que hay que tratar los problemas raíz de los grandes retos sociales que tenemos a cambios sociales profundos que serían los que cambiaran o modificarían realmente los problemas de hambre en el mundo y otros problemas porque este enfoque en lo micro o esto es compatible también con acciones macro de estructura social muchas gracias fernando contesto muchas gracias fernando muchas gracias profesor a ver la pobreza la pobreza es está muy claro está muy claro el ejemplo si acudimos a la agenda 23 a los ODS a los organismos a los objetivos de desarrollo sostenible en el fondo en la base de todos los problemas está la pobreza y la pobreza va es como si fuera si fuera decantando contagios hablando con un experto no sé si debería emplear estos términos hay un contagio social es como si fuera decantando contagios hacia otros factores sociales hacia otras circunstancias sociales y acaba contagiando esa podredud tanto yo creo que hay un tema radical que es la pobreza en el mundo que da lugar al hambre a la carencia de instrumentos vitales y a la carencia de a la ausencia de capacidades de desarrollo no está mal puesto me parece el foco en la pobreza como un elemento profundo que provoca que provoca quiebras una gran quiebra social porque en definitiva lo que hace la pobreza es provocar una brecha entre hay muchos ejemplos entre aquellos que han tenido acceso a estas capacidades y los que no han tenido acceso o quizá no lo tengan nunca y en el caso extremo la pobreza lleva a la a la muerte sin más cómo cómo se enfrentan estos problemas estoy plenamente convencido como ha dicho Fernando de que una cosa son las soluciones inmediatas y otra cosa son las soluciones de fondo nosotros trabajamos también en las soluciones de fondo a ver lo que sucede es que tenemos que partir de la circunstancia de ausencia de mínimos vitales en muchas partes del mundo la pobreza se dice que según nuestros cálculos son cálculos de Naciones Unidas con un año de pandemia la pobreza se ha incrementado en el mundo en un 15% y está afectando en este momento a del orden la pobreza multidimensional la pobreza estreva a en torno a 1300 millones de personas esto no se puede desconocer y esto como no se trabaje a través de las organizaciones de la solidaridad en muchos lugares del mundo algunas con componente público como es el caso UNICEF Naciones Unidas y otras no las soluciones no podrán llegar esto hay que enfrentarlo y aquí hay un problema básico de supervivencia y un problema de protección a la infancia el caso sin embargo es obvio que hay que organizar los sistemas sociales en los países cuyos sistemas sociales son frágiles para que puedan atender por ellos mismos las necesidades que ya no son necesidades de supervivencia sino que son necesidades de desarrollo valga el ejemplo con los sistemas sanitarios en el caso de nuestro trabajamos muy directamente con los sistemas sanitarios muy precarios de los países en desarrollo trabajamos ofreciendo vacunas que son básicas para resolver el problema de los 14.000 niños que mueren cada día en el mundo pero trabajamos para fortalecer los sistemas sanitarios de los países con formación de profesionales con allegando medios específicos de carácter sociosanitario o de carácter especializado etc. es decir la solución micro es necesaria para enfrentar los problemas reales que existen en una magnitud verdaderamente extraordinaria pero no van a resolver el problema es decir el problema de trabajar con las que es otro de los inventos tecnológicos con los paquetes de sales alimenticios pues esto es muy necesario en determinadas zonas del planeta pero eso no resuelve el problema de que haya sistemas sanitarios precarios o inexistentes o de que haya un sector de la población muy importante que por diversas causas no tenga acceso a la educación muy bien pues ahora vamos a dar la palabra al profesor Pedro Martínez Lillo del departamento de historia contemporánea y director de la catedra Jesús Polanco cuando quieras Pedro muchas gracias buenas tardes yo también quiero agradecer la invitación que se me ha cursado para participar en este encuentro y desde luego felicitar a los organizadores por haber elegido un tema y por poder escuchar aprender y también reflexionar sobre una cuestión que me parece de una trascendencia especial y dar la enhorabuena al profesor Suárez Pertierra por su intervención yo había planteado dos posibles preguntas la primera yo creo que ha quedado ya respondida en la intervención que acaba de hacer el profesor Suárez Pertierra porque era en torno a la evolución de los objetivos del desarrollo sostenible la agenda 2030 creo que su intervención la ha dejado bastante clara entonces me gustaría situarme en la segunda cuestión que tiene que ver con un elemento que a mí me parece de una actualidad fundamental que es el mecanismo COVAX en el que UNICEF está jugando un papel de liderazgo fundamental que yo creo que tiene que ver con su credibilidad internacional como organización de efectivamente 75 años trabajando en defensa de la protección de los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes pero que tiene que ver también con su eficacia durante todo este tiempo en la estructura y el desarrollo para la vacunación internacional que se ha desarrollado entonces me gustaría si el profesor Suárez de Tierra nos pudiera concretar un poquito más este mecanismo que para quien no esté un poquito al tanto de los temas busca fundamentalmente un acceso justo y equitativo a todos los países del mundo a la hora de la vacunación contra la COVID-19 Muchas gracias muchas gracias profesor Martín Elillo es verdad no puede ser más actual el tema ni más importante el COVAX es un mecanismo creado precisamente para lo que adelantaba el profesor para garantizar un acceso global equitativo a las vacunas porque en esto no nos engañemos no basta vacunar al mundo desarrollado no basta con la carrera por la adquisición de cuantas más vacunas mejor y poder satisfacer los intereses y las exigencias razonables y plenamente justificadas de las sociedades nacionales si no vacunamos a todo el mundo por tanto sociedades desarrolladas y sociedades que están en vías de desarrollo no resolveremos el problema de la pandemia y esto espero el profesor Rodríguez Artalejo haberlo dicho bien no resolveremos el problema de la pandemia si no lo resolvemos para todos bueno para esto se crea para esto se crea una alianza global con con el que hay gobiernos hay científicos y organizaciones científicas hay ONGs hay organizaciones filantrópicas y la OMS y uno de los pilares de esta alianza es COVAX y COVAX se encarga la operación logística digamos así a UNICEF es decir la adquisición de vacunas el envío de las vacunas y la distribución de las vacunas el objetivo es adquirir 2.000 millones de dosis en el año 2021 que van distribuidas primero a los trabajadores de mayor riesgo trabajadores sanitarios y de servicios sociales que son que ha calculado UNICEF el 3% de la población después y hasta un otro porcentaje adicional importante a grupos de riesgo y mayores de momento los niños no van a recibir vacunas es prioritario inmunizar a estos sectores esto prueba que UNICEF está preparada desde su acción y desde su tecnología ahora haré un comentario para poder satisfacer necesidades de carácter global bueno ¿qué hace UNICEF con todo esto? primero adquiere vacunas que obviamente serán más baratas por el volumen de acción con el que está trabajando esta alianza distribuimos las vacunas y distribuimos también otros suministros los almacenamos no sé si antes he comentado al hilo del ejemplo de los drones que somos la única organización con una red global de cadena de frío que hemos necesitado y puesto en práctica para nuestras vacunas y que ahora ponemos a disposición de la alianza precisamente esta es una de las razones fundamentales por las que la alianza esta alianza global que se llama ACT encarga toda la distribución logística a UNICEF formamos personal sanitario reforzamos sistemas sanitarios y aseguramos la llegada de vacunas a zonas digamos de emergencia porque las vacunas no solo tienen que llegar a los países deprimidos del África subsahariana o a determinadas zonas de América Central del Sur tienen que llegar a Siria tienen que llegar a los campamentos de refugiados etcétera esto supone para nosotros un gran reto de operatividad pero supone también un gran reto y una gran preocupación porque la pelea que mantenemos internamente es que debemos movilizar para la vacuna del COVID fondos extra es decir como suelen en el lenguaje que suelen utilizar las ONGs no podemos canibalizar nuestros fondos para vacunas para vacunas específicas que son las que permiten avanzar en evitar este número de muertes de infantiles no podemos canibalizarlas con la atención puesta hacia el COVID lo mismo sucede con los sistemas sanitarios es decir los sistemas sanitarios de estos países han tenido que dejar la medicina preventiva para dedicarse es decir de vacunas para dedicarse a la atención al diagnóstico y a la atención del COVID por tanto esto sí que constituye un reto especial ¿en qué punto estamos? bueno esperamos enviar tengo los datos esperamos enviar en las primeras semanas semanas a lo largo de este mes más de 20 millones de dosis a países de África y América Latina y ya se ha iniciado la vacunación el objetivo es que todos los países COVA reciban un primer envío de vacunas antes de abril por tanto una extensión equitativa pero completa trabajamos con dos vacunas Pfizer y Oxford AstraZeneca que de momento trabajamos con las vacunas que están respaldadas por la OMS como natural y obligado para nosotros y de momento seguimos aplicando la vacuna AstraZeneca a despensas de lo que digan los órganos técnicos de OMS que por cierto creo que van a pronunciarse esta misma semana con las vacunas el último dato si me lo permiten porque con las vacunas van las jeringuillas hemos adquirido o estamos adquiriendo mil millones de jeringuillas y diez millones de contenedores para desechar las jeringuillas usadas a lo largo de 2021 traigo este dato porque el primer envío de jeringuillas se ha realizado desde una fábrica precisamente radicada en España de modo que podemos sentirnos razonablemente satisfechos por esto también muy satisfechos yo creo que el comité UNICEF España debe sentirse muy satisfecha del trabajo posiblemente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia nació en una situación de emergencia mundial que fue la segunda guerra mundial el final de la segunda guerra mundial para dar socorro a los niños y a las niñas de los países vencidos y vencedores y posiblemente realmente yo creo si ustedes me permiten esta pequeña intervención UNICEF volverá a tener un papel relevante en otra gran crisis mundial como es la de su participación en el mecanismo en el mecanismo COVAS y bueno ya para ir terminando lamentablemente porque podríamos estar aquí hablando toda la tarde o toda la semana o todo el mes de todos estos temas que son tan interesantes y que nos y que nos conmueven tanto a todos y a todas vamos a dar la palabra al profesor Manuel Álvaro Dueñas que es profesor del departamento de didácticas específicas y que también tiene en estos momentos el honor de ocupar el decanato de la facultad de educación y de formación del profesorado pues cuando quieras Manolo muchas gracias pues muchas gracias María Ángeles yo me voy a sumar a los agradecimientos de mis colegas no porque yo sea desagradecido sino para no arañar tiempo a la intervención de don Gustavo dado que parece ser que estamos en tiempo de descuento es decir yo creo que no es casualidad que el profesor Rodríguez Artalejo y yo hayamos nos hayamos preguntado por lo mismo y tampoco es casualidad que de alguna manera al menos yo tenía que haber previsto que toda la intervención del profesor Gustavo Suárez iba a ser una respuesta pues al comentario que a mí le iba a plantear que yo quería plantearle o preguntarle por cómo comentaba UNICEF el grave problema de la brecha educativa y la brecha digital es decir brechas persistentes lo que ha hecho la pandemia es poner en evidencia que estaban ahí y agravarlas y lo que me parece también bastante interesante o muy interesante es que de paso se han puesto en evidencia esos discursos retóricos sobre la educación discursos sociales y también de las administraciones educativas discursos retóricos sobre la educación que contribuyen yo creo a ocultar la existencia de estas brechas yo le repito mucho a mis estudiantes me he acordado y además creo que viene muy al pelo algo que el sociólogo Juan Carlos Tedesco que murió hace poco que fue sociólogo de la educación y que fue ministro y se planteaba ya en los años 70 en lugar de preguntar es decir en un artículo en lugar de preguntar qué podía hacer la educación por una sociedad que se preguntó muchas veces se preguntaba qué grado de igualdad o de equidad se tiene que dar en una sociedad dada para que todas y todos puedan tener acceso a aprendizajes de calidad con igualdad de oportunidades es decir yo le quería preguntar o pedirle pues una alguna consideración sobre la necesidad de plantear esto de manera sistémica es decir la brecha digital la educación al final tiene que ver con las enormes desigualdades en este mundo globalizado y he de decir que en fin ya en su intervención nos ha ofrecido ese enfoque sistémico es decir la necesidad de abordar todo esto de manera global de manera pues eso interrelacionada sistémica sanidad educación alimentación así que pues nada yo ahora me callo y sigo escuchando creo que esto nos ha sabido a poco María muchas gracias nos ha sabido muy poco muchas gracias profesora Álvaro muchas gracias señor decano estaba pensando ahora con motivo de la intervención del profesor Álvaro que bueno quizá nos haya dejado algo positivo la pandemia que es el enfrentarnos con la necesidad de enfrentarnos con esta necesidad con esta situación en la que nos han colocado a todos los ciudadanos de repente sin pensarlo con ausencia de cualquier bueno no sé si de cualquier espero que no pero con ausencia de la planificación adecuada y con falta de instrumentos para enfrentarse al problema porque en el fondo en el fondo lo que lo que hay que extraer como conclusión es que hay que estar preparados para lo que pueda venir en el futuro y entre otras cosas parte de lo que ha venido con la pandemia se va a quedar conviviendo entre nosotros para lo bueno y para lo malo el caso de la brecha digital es un caso en mi opinión paradigmático estamos muy satisfechos porque porque voy a ver si consigo expresarlo brevemente ya claro con dos o tres datos estamos muy satisfechos los españoles y las españolas porque vivimos en una sociedad extraordinariamente digitalizada no sé si se puede decir así pero pero al menos es es expresivo nosotros sabemos que en los hogares con niños esa digitalización llega al 97% de los hogares tanto en la sociedad española es una sociedad muy digitalizada ¿cuál es el problema? que el porcentaje de hogares que no tiene acceso a la digitalización que tienen niños alcanza los 100.000 hogares y eso se ha puesto de manifiesto se ha puesto de manifiesto precisamente con motivo de la pandemia es decir de una de las consecuencias de la pandemia que es el cierre de los centros escolares por no hablar de lo que pasa en el mundo porque hay si entran si entran en la página de Naciones Unidas hay en estos momentos una exposición una una instalación en los jardines de Naciones Unidas en Nueva York que consiste en 168 pupitres vacíos que tienen una mochila pero no tienen no hay ninguna persona están vacíos se corresponden con los 168 millones de niños que llevan un año con sus escuelas cerradas en el mundo tanto la situación puede llegar a ser verdaderamente complejísima bueno estos hogares tengo tengo un dato para no abrumarles a ustedes la falta de acceso a un ordenador es casi 20 veces mayor casi 20 veces mayor en los hogares más pobres hablo de España esto da la medida de las desigualdades profundas que tenemos en esta en esta materia por no hablar de que de que la brecha digital combinada con el problema educativo ha puesto de manifiesto que en aquellos hogares que que no tienen aquellas familias que no tienen una vivienda confortable es muy difícil pues el aunque tengan acceso a los sistemas informáticos es muy difícil desarrollar capacidades de aprendizaje a través de las redes o que en los hogares que no tienen más que un ordenador con el que trabajan los padres y los hijos pues es muy difícil poner en práctica sistemas de enseñanza online en definitiva lo que quiero decir señor decano es que la brecha digital se ha convertido en una brecha educativa y si y si avanzamos más como no pongamos remedio a todo esto se va a convertir en una brecha sanitaria me refiero a nivel a nivel global y esto es algo a lo que tenemos que atender ¿cómo se entiende esto? pues nosotros llevamos mucho tiempo trabajando canalizando la presión social hacia la conclusión de un pacto educativo que sea capaz de formular modelos de educación estables que sea capaz de llevar adelante inversiones que nos sitúen en la línea de los países más avanzados bueno pues no es más que una otra cara del mismo problema porque lo que hace la pandemia es agravar las circunstancias las malas circunstancias en las que nos encontramos en determinados ámbitos menos mal que no en todos ellos claro bueno muchas gracias María Ángeles bueno pues ya para ir cerrando esta segunda parte del evento y antes de dar la palabra al director de la fundación yo simplemente agradecer por supuesto al profesor Artalejo al profesor Martín Elvillo y al profesor Álvaro que nos han acompañado aquí esta tarde con sus magníficas intervenciones como no a Gustavo Suárez Certierra por habernos explicado todo lo que nos ha explicado acerca de la situación de la infancia y del trabajo de UNICEF pero también me gustaría agradecer al vicerrectorado de innovación y a la fundación que en definitiva son quienes han propiciado la celebración de este evento que nos hayan dado la oportunidad a quienes trabajamos con los niños y para los niños que nos hayan dado la oportunidad de situar a la infancia como un elemento vital en la reconstrucción social en todos los niveles y que nos hayan permitido visibilizar el trabajo de UNICEF en un entorno como es el nuestro en el entorno académico porque yo creo que los académicos las académicas tenemos un papel esencial como aliados estratégicos para que UNICEF pueda llevar adelante su misión y por tanto conseguir que los derechos de la infancia se conviertan en principios éticos que guíen nuestra conducta y nuestro comportamiento y ya sin más dilación pues le voy a dar la palabra a Fidel Rodríguez Batalla que es el director de la fundación y que nos va a despedir el acto muchas gracias Fidel Muchísimas gracias a ti profesora Espinosa la verdad es que bueno a mí me toca clausurar de una forma muy rápida simplemente diciendo que estoy encantado personalmente estoy encantado y espero que toda la audiencia que nos esté escuchando esté de igual manera yo llevo seis años en la Universidad Pública en la Universidad Autónoma de Madrid anteriormente me dedicaba a la actividad privada y solo os puedo decir a todos los que nos estéis oyendo que la universidad tiene sentido cuando se dan debates como el que hemos dado esta tarde debates de implicación y de compromiso social de basados debates basados en la ciencia en la en la en la investigación que hacen nuestros grupos de investigación y entonces es tan importante que todo lo que se está diciendo pues está refutado desde la ciencia y desde la academia y ahí hemos tenido la suerte de tener al doctor Gustavo Suárez Perciera que yo creo que que es una suerte para nosotros haber compartido hoy con con una persona tan ilustrada y además presidente de Unicef España de una organización que queremos todos tanto en un café como el de hoy de innovación como siempre decimos innovación me ha gustado mucho como lo ha dicho el presidente de Unicef innovar es una es una manera de hacer las cosas de otra manera con otra visión y muchas veces integrando la pluralidad o integrando a otros colectivos y en este caso la infancia y la adolescencia en todo en todo el mundo me gustaría agradecer por un lado como he dicho al presidente de Unicef por el rato que ha estado y a la profesora María Gillespinosa que desde el primer momento que la llamamos solo han sido facilidades para hacer este debate y a los tres profesores que nos han acompañado hoy al profesor Fernando García Artalejo Pedro Martínez Lillo y Manuel Álvaro que realmente representando a muchos otros con sus preguntas trabajamos y trabajan de una forma muy dedicada por la infancia me gustaría recordar a todo el mundo porque nos ha dicho mucho la Universidad Autónoma de Madrid tiene con Unicef el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia que dirige la profesora Espinosa y esto demuestra el compromiso de las dos organizaciones tanto de la Universidad Autónoma de Madrid como de Unicef para que todas las acciones que se hagan estén basadas en la ciencia y en la investigación de calidad como la que se hace en nuestra universidad por último me despido diciéndoles a todos que este proyecto de Café de la Innovación de la Innovación y gracias por un lado a la Comunidad de Madrid que nos ayuda financieramente en la ayuda que tenemos con las OTRI de la Consejería de Ciencia en Universidades de Innovación y por otro lado con el Vicerrector de la Innovación al que me gustaría agradecer la apuesta que ha hecho durante este tiempo por cafés y por actividades de este tipo les digo adiós pero les digo hasta luego porque tenemos otro café la semana que viene esta vez será sobre los museos y la importancia que tiene la cultura en los museos en nuestra sociedad y en la Universidad de Autónoma de Madrid que estudiamos y tenemos verdaderos especialistas les deseo a todos muy buena tarde allá donde estén los confines de la Tierra y de verdad que es un placer y siempre la Universidad de Autónoma de Madrid estará abierta a todos los que nos están oyendo muchas gracias y buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los que nos están oyendo